Música Yo elegí este cuento Kilómetro 11 Primero porque es uno de los cuentos más conocidos De los que yo he escrito Hay tres o cuatro que son los que circulan más Algunos futboleros, otros que tienen que ver con infancia Y este me parece que es un cuento que para la televisión Me parece que puede funcionar Sobre todo porque es una temática Una tragedia argentina Que es parte del ejercicio de la memoria que necesitamos Música Bueno, este cuento se titula Kilómetro 11 Y está dedicado A Miguel Ángel Molfino Para mí que es Segovia Dice Aquiles Pestañeando, nervioso Mientras jodea al negro López El de anteojos oscuros Por mi madre que es el cabo Segovia El negro observa rigurosamente al tipo que toca al bandoneón Frunciendo el ceño Y es como si en sus ojos Se proyectara un montón de películas viejas Imposibles de olvidar La escena durante un baile En una casa en barrio España Un grupo de amigos se ha reunido A festejar el cumpleaños de Aquiles Son todos expresos Que estuvieron en la U7 Durante la dictadura Han pasado ya algunos años Y tienen la costumbre de reunirse Con sus familias para festejar Todos los cumpleaños Esa vez Decidieron hacerlo en grande Con asado al asador Un lechón de entrada Y todo el vino y la cerveza Disponibles en el barrio El moncho hecho buena la semana pasada En el bingo Y entonces el festejo es con orquesta Bajo el emparrado Un cuarteto de esgrana Chamamés, polcas, tangos, pasodobles En el momento en que Aquiles Se fija en el bandoneonista De Antioquos Negros Están tocando kilómetro 11 Si es, dice el negro López Y le hace una seña a Jacinto Jacinto asiente como diciendo Yo también lo reconocí Sin hablarse, a puras miradas Uno a uno van reconociendo al cabo Segovia Morocho, la viudo De ojitos zapipí como se dicen Siempre tocaba kilómetro 11 Mientras a ellos los torturaban Los milicos lo hacían tocar y cantar Para que no se oyeran los gritos De los prisioneros Kilómetro 11 Algunos comentan El descubrimiento con sus compañeras Si todos van rodeando al bandoneonista Cuando termina la canción Ya nadie baila Y antes de que el cuarteto arranque con otro tema Luis le pide al de anteojos oscuros Que toque otra vez kilómetro 11 La fiesta es obvio Se ha acabado La tarde tambalea Como si el crepúsculo se hiciera más lento O no se decidiera a hacer noche Hay en el aire una densidad rítmica Como si los corazones de todos los presentes Marcharan al unísono Y solo se pudiera escuchar Un único y enorme corazón Cuando termina la repetición del chamamé Nadie aplaude Todos los asistentes a la fiesta Algunos vaso en mano Otros con las manos en los bolsillos O abrazados con sus damas Rodean el cuarteto Y el emparrado Semeja a una especie de circo romano En el que se hubieran invertido los roles De fiera y víctima Con el último acorde El Moncho dice De nuevo Y no se dirige a los cuatro músicos Sino solo al bandoneonista Tócalo de nuevo Pero si ya lo tocamos dos veces Dice el tipo Con una sonrisa falsa Repentinamente nerviosa Como de quien acaba de darse cuenta De que se metió en el lugar equivocado Si Pero lo vas a tocar de nuevo Y entonces el tipo parece que va a decir algo Pero el tono firme y culminatorio del Moncho Lo hace caer en la cuenta De quienes son los que lo rodean Una vez por cada uno de nosotros Segovia Tercia el flaco Martínez El bandoneón después de una respiración Entrecortada y afónica Que parece metáfora de la de su ejecutante Empieza tímidamente con el mismo chamamé Kilómetro 11 A los pocos compases lo acompaña la guitarra Enseguida se agregan el contrabajo Y la verdulera Pero aquí le salza una mano Y ordena silenciarse Que toque solo Dice Y después de un silencio que parece largo Como una pena amorosa El bandoneón hace un dacapo Y las notas empiezan a parir Otro kilómetro 11 Agudo y chillón Pero legítimo Todos miran al tipo Incluso sus compañeros músicos Y el tipo transpira Le caen de las sienes dos gotones Que flirtean por los pómulos Como lentos y minúsculos ríos En busca de un cauce Los dedos teclean Mecánicos Sin entusiasmo Se diría que sin saber lo que están tocando El bandoneón se abre Y se cierra Sobre la rodilla derecha del tipo Boqueando como si el fuelle Fuera un pulmón averiado Del que cuelga una cintita argentina Cuando termina El hombre separa las manos De los teclados Flexiona los dedos Amasando el aire Y no se decide a hacer algo No sabe que hacer Ni que decir Sacate los anteojos Le ordena Miguel Sacatelos y seguí tocando El tipo lentamente Con la derecha Se quita los anteojos negros Y los tira al suelo Al costado de su silla Tiene los ojos clavados En la parte superior del fuelle No mira a la concurrencia No puede mirarlo Mira hacia abajo Como eludiendo focos Como cuando hay mucho sol Kilómetro once de nuevo Dice por ahí atrás La mujer del cholo El tipo sigue mirando para abajo Dale, toca, toca Hijo de puta Dicen Luis y Miguel Y algunas mujeres Aquí les hace una seña Como diciendo no Insultos no No hacen falta Kilómetro once Y el tipo toca Kilómetro once Un minuto después Cuando suenan los arpegios Del estribillo Se oye el llanto De la mujer de Tito Que está abrazada A Tito y los dos Al chico que tuvieron Cuando él estaba adentro Los tres lloran Tito moquea Aquí les va Y lo abraza Luego es el turno Del moncho Y así a cada uno Kilómetro once Le convoca Recuerdos diferentes Porque las emociones Siempre llegan a destiempo Y cuando el tipo Va por el octavo Noveno Kilómetro once Es Miguel el que llora Y el colorado aguirre Le explica a su mujer En voz baja Que fue Miguel El que inventó Aquello De ir a comprar Un caramelo Todos los días A Leyva Longhi Cada uno iba Y le compraba Un caramelo Mirándolo a los ojos Ya en democracia Y eso era todo Le pagaban Claro El tipo no quería cobrarles Como que sentía culpa Decía no Lleven nomás Pero ellos le pagaban El caramelo Un caramelo Siempre un único caramelo Ninguna otra cosa Ni puchos Ni fósforos Nada Un caramelo De cualquier gusto Pero uno solo Y mirándolo a los ojos Al tipo A Leyva Longhi Y fue un desfile De expresos Que todas las tardes Se paró frente al kiosco Del tipo Durante tres años y pico Del 83 al 87 Sin faltar Ni un solo día Ninguno de ellos Y solo para decir Un caramelo Deme un caramelo Y así todas las tardes Hasta que Leyva Longhi Se murió De cáncer De pronto El tipo parece Que va a calambrarse Y en las últimas versiones Pifia varias notas Está tocando Con los ojos cerrados Pero se equivoca Por el cansancio Nadie se ha movido De su lado El círculo Que lo rodea Es casi perfecto De una equidistancia Tácitamente Bien ponderada De la que Él no podría escapar Corriendo Y sus compañeros Están petrificados Cada uno Está rígido Como los chicos Cuando juegan A la estatuilla El aire cargado De rencor Que impera En la tarde Parece haberlos Esculpido en granito Nosotros no nos Vengamos Dice el sordo Pérez Mientras Segovia Va por el décimo Kilómetro once Y empieza a contar En voz alta Sobre impresa La música Del día en que Él fue al consultorio De Camilo Evans El urólogo Tres meses después De salir de la cárcel En el verano Del ochenta y cuatro Camilo era uno De los médicos De la cárcel Durante el proceso Y una vez Que de tanto Que lo torturaron El sordo Empezó a mear sangre Camilo le dijo Riendose Que no era nada Y le dijo Eso te pasa Por hacerte tanto La paja Por eso Cuando salió en libertad El sordo Lo primero que hizo Fue ir a verlo Al consultorio Con otro nombre Camilo al principio No lo reconoció Y cuando el sordo Le dijo Quien era Camilo se puso pálido Se echó para atrás En la silla Empezó a decirle Que él solo había Cumplido órdenes Que lo perdonase Que no le hiciera nada Y el sordo Le dijo No Si yo no vengo A hacerte nada No tengas miedo Solo quiero Que me mires a los ojos Mientras te digo Eso es una mierda Un cobarde Lo mismo con este Hijo de puta Que no nos mira Dice Aquiles ¿Cuántos van? Con este son catorce Responde el negro Catorce ¿No? Si los tengo contados Dice Pitín Y somos catorce Entonces cortala Segovia Dice Aquiles Y el bandoneón Enmudece En el aire Queda flotando Por unos segundos La respiración agónica Del fuelle El tipo deja caer Las manos Al costado de su cuerpo Parecen más largas Llegan hasta el suelo Ahora alza la vista Miranos Y andate Le ordena Miguel Pero el tipo No levanta la cabeza Suspira profundo Casi jadeante Asmático Como el bandoneón Se produce un silencio Largo Pesadísimo Apenitas quebrado Por el quejido Del bebé De los Margoza Que parece que perdió El chupete Pero se lo reponen Enseguida El tipo Cierra el instrumento Aprieta los botones Que fijan En el acordeón Después lo agarra Con las dos manos Como si fuera Una ofrenda Lentamente Se pone de pie En ningún momento Deja de mirarse Solamente la punta De los zapatos Pero una vez Que está parado Todos ven Que además de transpirar Lagrimea Hace un puchero Como los chicos Y es como si De repente La verticalidad Le cambiara La dirección De las aguas Porque primero Solloza Y después llora Pero mudo Y en eso Aquiles Codeando de nuevo Al negro López Dice Parece mentira Pero es humano Nomás este hijo de puta Mírenlo como llora Que se vaya Dice una de las chicas Y el tipo El cabo Segovia Se va El cuento está dedicado A Miguel Ángel Morfino Que es un Un gran amigo mío Es un hermano De la vida Con el que hicimos juntos La primera comunión Digamos Nos conocemos En toda la vida Y él Él estuvo preso Durante toda la dictadura Tiene una hermana Desaparecida Y la mamá La mataron Y la vida En sí de él Es una tragedia Él pasó varios años Durante la dictadura Preso Y él me contó Esta historia Cuando salió Yo Le dije en ese momento A mí me impresionó Mucho la historia Le dije Mirá Este Habría que escribir Le dijo Por favor Escribí la voz Me dijo Te la regalas Entonces Este Yo Conté la historia Dígame Hice literatura De la verdadera historia Que él me había contado Y obviamente Por eso lo dediqué A él Bajo el emparrado Un cuarteto Desgrana Chamamés Polcas Tangos Pasodobles En el momento En que Aquiles Se fija En el bandoneonista De Antioquos Negros Están tocando Kilómetro 11 Si es Dice Negro López Y le hace una seña A Jacinto Jacinto Asiente Como diciendo Yo también Lo reconocí Sin hablarse A puras miradas Uno a uno Van reconociendo Al cabo Segovia Morocho La viudo De ojitos Zapipí Como se dicen Siempre tocaba Kilómetro 11 Mientras a ellos Los torturaban Los milicos Lo hacían tocar Y cantar Para que no se oyeran Los gritos De los prisioneros Kilómetro 11 Algunos comentan El descubrimiento Con sus compañeras Y todos van rodeando Al bandoneonista Cuando termina la canción Ya nadie baila Y antes de que el cuarteto Arranque con otro tema Luis Le pide Al de Antiojos Oscuros Que toque otra vez Kilómetro 11 No No, la literatura Yo siempre lo digo A veces provocativamente La literatura No tiene que servir Para nada No tiene que ser útil Para nada Y al mismo tiempo Lo es La literatura No está para hacer política Pero la literatura Siempre hace política La literatura No va a sustituir A la historia Ni a los historiadores Pero la literatura Siempre hace historia La historia de los pueblos Está escrita en la literatura Yo siempre Digo que si uno Quiere conocer No sé Como era la Grecia Antigua Uno va y lee La Iliada O la Edicidad de Homero Uno quiere saber Como es la historia De Dinamarca Este En el 1500 Y 1600 Lees Hamlet Uno quiere saber Como era la España Al salir Del Después de la Invasión Mora Y uno lee Don Quijote de la Mancha Es decir Que me parece Que la literatura En el sentido Vos querés conocer La Argentina Del siglo XIX Uno lee el Martín Fierro Esto no sustituye La lectura De la historia Ni el trabajo De los historiadores Que es esencial Y es fundamental Para conocer Digamos El corpus De la memoria De una nación Pero la literatura Jueve un papel Fenomenal Digamos Uno podrá leer El nunca más O podrán En fin Conocer muchos testimonios Respecto de lo que fue La tragedia argentina En la última dictadura Pero en gran parte De la literatura También va a estar Yo no sé En el siglo XXIV XXV Cuando piensen En este periodo De la Argentina Si es que la Argentina Existe Y si es que En fin Hay algo En el siglo XXIV XXV Quien mire No solo va a leer No sé A Feliz Luna A Felipe Piña Y los historiadores O Alberto Romero Que digamos Que son la historia Los historiógrafos De nuestro país Sino que va a leer La literatura Va a leer A Constantini Va a leer A Orgambide Va a leer A Liliana Hecker Va a leer Quizás Este cuento Todos miran al tipo Incluso Sus compañeros músicos Y el tipo transpira Le caen De las sienes Dos gotones Que flirtean Por los pómulos Como lentos Y minúsculos ríos En busca de un cauce Los dedos teclean Mecánicos Sin entusiasmo Se diría Que sin saber Lo que están tocando El bandoneón Se abre Y se cierra Sobre la rodilla Derecha Del tipo Boqueando Como si el fuelle Fuera un pulmón Avereado Del que cuelga Una cintita argentina Cuando termina El hombre Separa las manos De los teclados Flexiona los dedos Amasando el aire Y no se decide A hacer algo No sabe que hacer Ni que decir Sacate los anteojos Le ordena Miguel Sacatelos Y seguí tocando El tipo Lentamente Con la derecha Se quita los anteojos negros Y los tira al suelo Al costado de su silla Tiene los ojos clavados En la parte superior Del fuelle No mira la concurrencia No puede mirarlo Mira hacia abajo Como eludiendo focos Como cuando hay mucho sol No, normalmente Yo no trabajo Pensando en Cuál es el personaje Que me puede Interesar más O atraer más Trato de trabajar Con responsabilidad Y con Con ardor Con pasión Cada uno De los personajes En el caso de Segovia Me interesa Esa única descripción Que hay en un momento De cómo es él Quizá creo que es el único Que está descrito En términos Fisionómicos Me pareció importante Verlo Casi un mismo cuerpo Con su Con su Bandoneón ¿No? Y después Los distintos movimientos Que lo van Que delatan Su nerviosismo ¿No? Se le sacan los antiguos Los tiran cortados No mira de frente No levanta los ojos La vergüenza que siente Porque esto va Prefigurando El final Finalmente Su mano Nomás Quilómetro 11 De nuevo Dice por ahí atrás La mujer del cholo El tipo sigue Mirando para abajo Dale Tocá 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 Hijo de puta Dicen Luis Y Miguel Y algunas mujeres Aquí les hace una seña Como diciendo No Insultos No No hacen falta Kilómetro 11 Y el tipo toca Kilómetro 11 Un minuto después Cuando suenan los arpegios Del estribillo Se oye el llanto De la mujer de Tito Que está abrazada A Tito Y los dos Al chico que tuvieron Cuando él estaba adentro Los tres lloran Tito moquea Aquí les va Y lo abraza Luego es el turno Del moncho Y así a cada uno Kilómetro 11 Les convoca Recuerdos diferentes Siempre he descreído De la literatura Al servicio De la moraleja O al servicio De la enseñanza O de la Digamos yo creo Que la literatura No tiene que estar Al servicio de nada Pero aunque no tenga que estar Finalmente está Es decir A mí no me interesó Como autor Y no le propongo A un lector Determinado O una lectora Que se fije Pero pienso Que cuando la literatura Eficazmente Narra un episodio Que es conmovedor Y ese episodio Remite al lector O a la lectora O a los múltiples lectores Remite a episodios De su vida social De su vida comunitaria La literatura Está cumpliendo Una función Extraordinaria En ese sentido Yo no creo A lo mejor Si yo me hubiera propuesto Escribir un cuento De los derechos humanos Y demás Con lo cual Yo tengo un vínculo Muy fuerte Con todas las reivindicaciones Y demás Pero si yo me hubiera propuesto Que la literatura lo hiciera Estoy seguro Que no me hubiera salido En este caso No me lo propuse Simplemente escribí un cuento A partir de una ficción A partir de una ficción Basada en un relato De un amigo mío Muy conmovedor Y una persona A quien yo quiero Muchísimo Y me pareció Que el tormento Que él había vivido Estuvo muchos años Pero eso Yo tenía que De alguna manera Sintetizarlo Y yo lo que hice Fue literatura Pero sé que la literatura Tiene este efecto Es fantástica La literatura Bueno Yo Soy escritor La literatura para mí Es la vida Es la respiración Es Dios De alguna manera Y cuando el tipo Va por el octavo Noveno Kilómetro once Es Miguel El que llora Y el Colorado Aguirre Le explica A su mujer En voz baja Que fue Miguel El que inventó Aquello De ir a comprar Un caramelo Todos los días A Ley Balongui Cada uno iba Y le compraba Un caramelo Mirándolo a los ojos Ya en democracia Y eso era todo Le pagaban Claro El tipo no quería Cobrarles Como que sentía culpa Decía no Lléveno más Pero ellos le pagaban El caramelo Un caramelo Siempre un único caramelo Ninguna otra cosa Ni puchos Ni fósforos Nada Un caramelo De cualquier gusto Pero uno solo Y mirándolo a los ojos Al tipo A Ley Balongui Y fue un desfile De expresos Que todas las tardes Se paró frente al kiosco Del tipo Durante tres años y pico Del 83 al 87 Sin faltar Ni un solo día Ninguno de ellos Y solo para decir Un caramelo Deme un caramelo Y así todas las tardes Hasta que Ley Balongui Se murió De cáncer A mi la historia Del caramelo Se me ocurrió Como Como un recurso Si para hacer Ese ir para atrás Digamos Toda historia En su núcleo Remite siempre A historias Que están atrás En este caso Digamos Los expresos Estuvieron presos No me pareció Que Literariamente Convenía Mostrar Mostrarlos a ellos En la cárcel Ya estaban fuera Pero una idea Pero una idea De ir para atrás Como 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 recuperación De la dignidad Y de la dignidad Del preso Del torturado Del castigado O del desaparecido Dentro de la tragedia argentina Me pareció Que era importante Subrayar Lo que es Esa conducta Maravillosa De las madres Y las abuelas De Plaza de Mayo Que Han demandado Siempre Memoria Y justicia Pero no venganza Digamos ¿Qué es lo que hacen Estos presidiarios Cuando se encuentran Con su torturador? O con sus torturadores? En el caso De uno de ellos Este tal Supuestamente Llamado Leiva Longhi Que era Posiblemente Un guardia cárcel O un suboficial Que tenía un kiosquito Bueno Cuando ellos salen De la cárcel Van en democracia Van Simplemente A hacer A recordarle Al tipo Lo que ese hombre Los hizo padecer a ellos Y no van a agredirlo Ni atacarlo Van a comprar un caramelo Al kios Pero le compran Un solo caramelo Uno solo Cada uno de ellos Cada día Infaltablemente No le compran Nada más Al kios Y le pagan El caramelo Cuando el tipo dice No lleven los demás Porque él obviamente Que lo reconoce A mi me pareció Una Me sigue pareciendo Una dimensión Como un castigo Un castigo ejemplar No Este Un castigo humano Ejemplar El tipo cierra El instrumento Aprieta los botones Que fijan El acordeón Después lo agarra Con las dos manos Como si fuera una ofrenda Lentamente Se pone de pie En ningún momento Deja de mirarse Solamente la punta De los zapatos Pero una vez Que está parado Todos ven Que además de transpirar Lagrimea Hace un puchero Como los chicos Y es como si de repente La verticalidad Le cambiara La dirección de las aguas Porque primero Solloza Y después llora Pero mudos Y en eso Aquiles Codeando de nuevo Al negro López Dice Parece mentira Pero es humano Nomás Es hijo de puta Mírenlo como llora Que se vaya Dice una de las chicas Y el tipo El cabo Segovia Se va No hay nada Que sustituya La lectura Ni siquiera la tecnología La televisión Internet Nada sustituye Ni sustituirá jamás La lectura Como única vía O principalísima vía De incorporación De valores Principios Saberes Conocimientos Quiere decir que No hay educación Posible Imposible Educar a nadie Si no a través De la lectura De ahí entonces Cuando un pueblo No lee Está condenado A la ignorancia Al emblotecimiento Y a la violencia Entonces La construcción De ciudadanía La construcción De fortalecimiento De nuestra democracia Depende Y necesita Urgentemente Volver a leer Y yo creo que Por suerte Estamos en eso No creo que En la Argentina De estos últimos Por lo menos Cuatro o cinco años Después de la crisis De 2001 La lectura Se está recuperando Pero va a llevar Mucho tiempo Va a llevar Muchísimo tiempo Todavía El daño Que se hizo Al perder La sociedad lectora Que era la Argentina Es Tener Por eso hay que leer Tener 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 Gracias por ver el video.